Hola, soy Marisa Burcos, dietitza-nutricionista de Alimenta y en este vídeo os quiero compartir un menú saludable, rico y sin gluten que puede ser compartido por toda la familia. Algo que es de agradecer ya que personas como yo que tenemos celiaquía, pues nos va bien hacer un solo menú para toda la familia. Recordad que las personas con celiaquía debemos poner todo nuestro esfuerzo para llevar una alimentación sin gluten, porque si no lo hacemos, pues a la larga pueden haber complicaciones como dermatitis herpetiforme, diabetes, anemia, osteoporosis e incluso cáncer digestivo como el linfoma. También es importante aclarar que este menú está diseñado para cuando el aparato digestivo está funcionando correctamente o incluso si hay algo de estreñimiento porque se trata de un menú rico en fibra y también hidratos de carbono de cadena corta. En caso de diarrea o malestar intestinal, pues tendremos que cambiar el tipo de menú porque tendrá que ser más bien bajo en fibra, hasta ingente y tendremos que tener en cuenta las diferentes intolerancias que puede tener cada persona. Por lo tanto, es un menú general y orientativo. ¿Qué características reúne el menú? El primero es que está confeccionado con alimentos que naturalmente no contienen gluten, por lo tanto, son de fácil acceso. El segundo es que a pesar de ser alimentos sin gluten, igualmente he leído todas las etiquetas para corroborar de que no haya ninguna contaminación cruzada, por lo tanto, que no diga que contiene trazas de gluten. El tercero es que he utilizado los alimentos básicos como son la patata, el boniato, la yuca, que son tubérculos, luego también he utilizado, por ejemplo, la mazorca de maíz, el arroz, luego también quinoa y dentro de los alimentos proteicos, pues también las legumbres como los garbanzos, las lentejas, las carnes blancas como el pollo, el huevo, pescado blanco y azul como el salmón, marisco. Por lo tanto, son alimentos básicos que originalmente no tienen gluten. Y, por último, no he utilizado ningún producto que sea específico para celíacos, a excepción de la pasta, que es el único alimento que he introducido en el cual es apto para celíaco, ya que el que he escogido es aquel que lleva la declaración sin gluten y que en vuestro caso, a la hora de elegirlo, ya podéis ver que puede ser de diferentes harinas. En el menú tampoco he usado pan sin gluten ni otros alimentos que pueden ser ultraprocesados, los cuales suelen tener muchos aditivos o, por ejemplo, un exceso de azúcar, sino que simplemente he usado los alimentos que os he comentado. Recordamos también que a veces los equivalentes a los alimentos sin gluten, por ejemplo, en una categoría. Si es, por ejemplo, una avena, la comparamos, una avena con gluten a una avena sin gluten, el precio también se duplica o se duplica. Por lo tanto, no he usado tampoco este tipo de, de este tipo de alimentos, sino que he procurado utilizar los más sencillos y los de más fácil acceso. Como se trata de un menú sencillo, vosotros podéis hacer intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en un menú he puesto dorada, que es un pescado blanco, y si vosotros no tenéis en ese momento, pues lo podéis reemplazar, por ejemplo, por merluza. Ahora podéis ver el menú que os he confeccionado y entonces aquí iré comentando las diferentes preparaciones y algunos comentarios para que os sean de utilidad. Bueno, pues vamos a ello. En el menú que estáis viendo en pantalla, podéis ver que ya el lunes al mediodía os propongo una ensalada de canónigos y nueces como primer plato, que en este caso las nueces sí que tenemos que leer que ponga, que no lleva ninguna traza de gluten, las tenemos que comprar empaquetadas, no a granel, y en caso de que tengan cáscara, pues en este caso sí que nos podemos fiar que no llevan gluten. Y de segundo plato os traigo unos garbanzos salteados con cebolla, pimentón y trocitos de pavo. Recordad que el pimentón es un tipo de especia que suele venir contaminada con gluten. Por lo tanto, hay que coger esta opción que sea sin gluten que ya lo ponga en la etiqueta. Luego, para la cena, ¿qué tenemos para la cena del lunes? Pues una crema de setas, en los cuales veréis que está el artículo aquí enlazado con la receta, y aquí la podéis combinar con cebolla, con puerro, para que nos quede rica. Este sería el primer plato. De segundo plato, pues tenemos una dorada y patata al horno con curry. Bueno, ya sabéis el tema de las especies, tenéis que comprar aquellas que realmente nos garanticen que sean sin gluten. Pues ahora vamos a pasar al día martes. El martes al mediodía os ofrezco unas espinacas con ajo y piñones. En este caso también está adjuntada la receta en el artículo aquí debajo. Y como segundo plato, tenemos el salmón a la plancha con guarnición de arroz. El arroz, la verdad, es un cereal que nos puede servir de bastante utilidad porque al no contener gluten, pues nos puede dar diferente juego para diferentes preparaciones. Y con respecto a la cena, pues en la cena, pues os he puesto unas verduras variadas con mazorca de maíz y pollo al horno. Es decir, que lo vamos a llevar todo al horno y vamos a poder utilizar esas especies sin gluten para darle sabor y que nos queden ricas. Recordad que si ponemos algo de vino, por ejemplo, pues esto se va a evaporar con el calor y nos dará pues otro sabor diferente. O también si ponemos limón, es otra manera de enriquecer la preparación. Ahora ya estamos en el miércoles y el miércoles al mediodía os propongo unas alcachofas con pasta sin gluten y pesto. Aquí, para el pesto, ya veréis que tenéis la receta, aquí también el artículo que os dejamos debajo. Y luego recordad que este es el único alimento específico que he escogido para personas con celiaquía. Esta pasta sin gluten, que ya cuando vayáis a comprarla, pues veréis que lleva el etiquetado sin gluten, espiga barrada. Igualmente, vosotros ya tenéis la costumbre de leer siempre los ingredientes para asegurarnos de que no tenga ninguna traza. Y de segundo plato, pues no alivina el papillote, porque al llevar bastante verdura, pues ese pescado queda bastante jugoso. Con respecto a la noche del miércoles, pues podemos hacer una ensalada variada con granada. Aquí podemos usar nuestra imaginación y usar diferentes tipos de verduras para que nos quede muy sabrosa. Y luego utilizar alguna vinagreta, con limón, vinagre y aceite, para que nos quede también más rica. Y de segundo plato tendemos unas arepas con huevo duro desmigado. En este caso, la arepa o la tortita de maíz, pues también veréis que en el artículo de abajo tenéis la receta y en otro vídeo que hablamos sobre desayuno también lo tenéis. Y en este caso, pues podéis agregar pues el huevo desmigado para completar la preparación. Y entonces ya pasaríamos a lo que sería la comida del jueves. El jueves ya proponemos a la hora del mediodía un salpicón con cebolla, pimiento picado y gambas, que sería un primer plato muy rico, que podemos utilizar especias para dar más sabor siempre que sean sin gluten. Y también un poco de limón o algún cítrico que nos pueda dar pues un sabor más agridulce. Y por último, como segundo plato, pues ya una quinoa con verduras, que podría ser zanahoria, julía verde y pimiento. Y la quinoa es otro pseudo cereal que nos ayudará a que nuestra alimentación sea variada y además contiene proteínas interesantes. Vamos a pasar ya al jueves a la noche, es decir, a nuestra cena del jueves a la noche. Pues la propuesta es espárragos blancos con alguna salsita, que si lleva algo de pimentón pues ya tenemos que fijarnos, bueno, como en el resto de especies, de que no lleven gluten. Y este sería pues nuestro primer plato. Es un primer plato sencillo que lo podemos combinar con otras verduras, pero este es algo que no tenemos que cocinar, básicamente, los espárragos blancos. En caso de comprarlo, como ven envasado, pues tenéis que seguir siempre los mismos pasos, leer los ingredientes, ver que no tenga las grasas y si tiene el sello de sin gluten o la espiga barrada, mucho mejor. Y el segundo plato pues sería una merluza y patata al horno. O también la podríamos reemplazar, por ejemplo, por boniato. Puede ser otra opción. Os propongo un rico guiso de lentejas con verduras, con diferentes tipos de verdura para dar bastante sabor a esas lentejas. Y si queremos, la podemos acompañar con un pan sin gluten casero. Y como ya os explicábamos en otro vídeo, podéis tener congelado e ir usando durante la semana. Con respecto a la cena del viernes, podríamos hacer un atún con tomates y oliva y yuca rehogada con verduritas. Pues la yuca es otro tubérculo que nos va a dar bastante juego, ya que no solamente lo podemos preparar de esta manera, como si fuese patata con verduras, sino que también nos permitirá hacer pues recetas como bases de pizza o incluso lo podemos utilizar pues para hacer alguna galleta, etc. Entonces, ya pasamos al fin de semana y nos vamos al sábado al mediodía. Pues aquí tendremos una ensalada de pepino maquiada, en el cual podemos dar pues un toque diferente con limón o con algunas especies sin gluten. Y podemos poner diferentes tipos de ingredientes, de acuerdo a los que tengamos en el momento, o incluso agregar alguna fruta. Y de segundo plato, pues una paella de marisco, que sabemos que es un arroz que se hace a fuego lento, con un poco de verduras y marisco. Y también pues es una opción rica pues para un sábado al mediodía, para tener pues una receta o una preparación sin gluten. Luego también vamos al sábado a la noche, aquí podemos volver a usar la pasta sin gluten, para la cena, y en este caso combinarla con albendras y brócoli. En este caso también tenéis la receta aquí debajo, en el artículo que os enlazamos, para que si la queréis preparar, pues la podéis preparar cualquier día de la semana o el sábado a la noche. Y de segundo, por ejemplo, podría ser pavo con verduras al horno. Aquí podríais utilizar pues una cebolla, un pimiento, unas beringenas, tipo escalivada, y nos quedaría realmente un plato muy rico. Y por último pues tenemos el domingo, el domingo pues podemos hacer incluso una barbacoa de diferentes tipos de verduras, las que tengamos en ese momento, como espárragos verdes o incluso pimientos, cebolla u otro tipo de verdura, y combinarla pues también con ternera y guarnición de judías blancas, que es una legumbre que también nos puede dar bastante juego en un menú sin gluten. Luego, recordamos que por la noche pues podemos hacer algo completamente diferente, pues como una sopa de melón, de la cual os apuntamos la receta aquí debajo, súper sencilla, y por ejemplo, de segundo plazo podríamos acompañar con una tortilla de cebolla y patata, o una tortilla de cebolla y boniato. Aquí también es una receta bastante sencilla, en la cual pues podéis ir variando los ingredientes, también podrías probar las de hacer por ejemplo una tortilla de patata y calabacín, es decir, hay que tener un poquito de flexibilidad combinando los diferentes alimentos. Por último, como postre os sugiero la fruta. La fruta nos puede dar pues muchas opciones, puede ser entera, puede ser en Macedonia, puede ser combinándola con frutos secos o incluso solo frutos secos y semillas, lácteos, en casa también podrían ser una opción, e incluso si queremos hacer algo diferente en un menú o como un extra después de la cena, podemos hacer palomitas caseras. Palomitas en las cuales nosotros compramos el maíz duro y seco en el supermercado, siempre mirando que no contenga brazas de gluten, y luego ponemos un poco de aceite de oliva en la sartén, ponemos la capa para que cuando empiecen a explotar los granos pues no se esparzan por toda la cocina, y así podemos ir pensando en un montón de opciones que harán que nuestro menú sea divertido y apetecible. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado, si es así dadle al like, ya sabéis que lo podéis compartir con todas las personas que les pueda interesar y que les pueda servir, también os sugiero que os suscribáis al canal para que así estéis al tanto de toda la información que vamos colgando sobre alimentación saludable y también nuevas recetas e ideas sobre la seriaquía, y bueno, también pues recordar que si queréis comentaros vuestras inquietudes, vuestras experiencias, lo podéis hacer aquí debajo. También si necesitáis atención personalizada, también podéis contactar a través del enlace que os dejamos aquí para pedir cita conmigo, con mis compañeras, para que os podamos asesorar de una manera personalizada. Y recuerda bien que comiendo bien mejoras tu salud. ¡Gracias!